¿Qué es el taller de narradores orales del PEGUAM? El año pasado tuvimos el Villacuento 2008 y este año evidentemente el Villacuento 2009. Es un encuentro nacional de narradores orales que está dirigido a narradores orales, docentes, bibliotecarios y todo aquel que tenga una inquietud hacia la oralidad. Consiste en cinco talleres y dos actividades sociales, llamémosle. Uno sobre la aplicación de la música y los instrumentos étnicos en la narración oral lo vienen a dictar dos chicos, digo chicos porque son gente muy joven de La Plata, que uno de ellos es luthier de sus propios instrumentos y el otro cuenta cuentos así de una manera muy especial y se interactúan entre ellos con mucho humor, son unos chicos muy creativos. Es el grupo Chilam Balam y vienen de La Plata. Después tenemos otro taller de mitos y leyendas, viene un especialista en esto del mito y la leyenda llevado a la oralidad, que es Marta Milicay. Después tenemos otro taller que lo viene a dictar Eduardo Chávez de Córdoba, que es un gran poeta, un gran dramaturgo y un gran narrador oral. Y él viene a hablar también de esto de la poesía y la oralidad. Otro de los talleres lo va a dictar Juan Ignacio Cajafela, que es un mendocino radicado también en Buenos Aires, que es actor y mimo, y viene a hacer un taller acerca del trabajo con el cuerpo en la narración oral. Y por último viene Diana Tarnofsky, que es una gran profesional y una gran narradora oral de Buenos Aires. Es una de las organizadoras del Encuentro Internacional de Narradores de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y nos viene a dar un taller que ella denomina el mar de las historias, ¿no? Porque va recorriendo historias de distinta índole, de distintos géneros, y nos ayuda a fusionarlos con la oralidad, a pasarlo a la oralidad.